Cual la tona de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Cual la tona de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Debajo de un limonero el pueblo se me olvida, te quiero amor, aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Cual la tona de limón se recorre y la mata, siento el juguito al limón, gota a gota cayendo y ardiendo en mi corazón Anoche en mi pasado yo pintaba el azul de tu serón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna Anoche en mi pasado yo pintaba el azul de tu serón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna En mi corazón un rayo de ilusión y amor Así de todo es el sabor, como un estar del amor, que está escondido en una flor de limón en el cerebro Así de todo es el sabor, como un estar del amor, que está escondido en una flor de limón en el cerebro Debajo de un limón en el cerebro se me olvida, te quiero amor, debajo de un limón en el cerebro Debajo de un limón en el cerebro se me olvida, te quiero amor, debajo de un limón en el cerebro Debajo de un limón en el cerebro se me olvida, te quiero amor, aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración Debajo de un limón en el cerebro se me olvida, te quiero amor, que está escondido en una flor de limón en el cerebro Debajo de un limón en el cerebro se me olvida, te quiero amor, Bearsí, me olvida, te quiero amor, ya estás angustí en una flor de limón en el cerebro Debajo de un limón en el cerebro y ahora te этомirie, me olvida, te quiero amor, ¡Gracias!